Comala Comala El predominante color blanco de sus fachadas, Y las tejas rojas clican un pasado que se nega abandonar este pueblo Commandinavia El imponente volcán de fuego resguarda su pueblo predilecto. Los caminos de Comala son como los brazos del volcán, se extienden para recibir al visitante. Por eso se dice que aquí se le abraza y se corre el riesgo de ya no ser soltado. Al pasear por el centro histórico, si pones atención huele a café recién molido. Dicen que así huele el cielo. Las tardes en Comala son diferentes. Un exquisito olor a pan inunda las calles provenientes de las panaderías aledañas al centro. El néctar de los dioses se encuentra en este pueblo. El ponche, bebida tradicional preparada de manera artesanal por las familias comaltecas. El ponche, pan y café tienen su feria anual en Comala. Un evento que reúne a las familias para disfrutar de la cultura, el arte y la tradición. Visita Comala, conoce su feria y disfruta de la calidez de su gente. Gracias. 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 Gracias.